Una gran nación que destacó a lo largo de más de dos milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, su arte, arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía y matemáticas. Hoy hablaremos de la cultura maya. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas ver nuestras próximas publicaciones. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló principalmente en México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, en Guatemala, Bélice y la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. Sociedad La sociedad maya se caracterizaba por una estricta división entre la élite y los plebeyos. Con el crecimiento de la población en el curso del tiempo, varios sectores de la sociedad se volvieron cada vez más especializados y la organización política se hizo cada vez más compleja. Por el clásico tardío, cuando la población había crecido considerablemente y cientos de ciudades estaban conectados en una compleja red de jerarquías políticas. Se multiplicó el segmento de los ricos en la sociedad maya. También puede haberse desarrollado una clase media, compuesta de artesanos, funcionarios y sacerdotes de bajo rango, comerciantes y soldados. Los plebeyos también incluían campesinados, sirvientes, obreros y esclavos. Las guerras Era algo común en el mundo maya. Se pusieron en marcha campañas militares por diferentes razones, incluyendo el control de las rutas comerciales y tributo, incursiones para tomar prisioneros o una escala grande de la guerra hasta alcanzar la destrucción completa de un estado enemigo. Poco se sabe acerca de la organización militar maya, ni de la logística y formación. Las guerras es representada en el arte del periodo clásico y las batallas y victorias son mencionadas en las inscripciones glíficas. Economía Comercio Era un componente clave de la sociedad maya y esencial para el desarrollo de la civilización. Las ciudades que crecieron hasta convertirse en las más importantes por lo general controlaron el acceso a los bienes comerciales vitales o a las rutas de portaje. Estas rutas comerciales no solo permitieron el intercambio de productos, sino también facilitaron el intercambio de personas e ideas a lo largo de Mesoamérica. Cambios en las rutas comerciales se produjeron en función del auge y la caída de ciudades importantes de la región maya. Arte El arte maya es, en esencia, el arte de la corte real. Trata exclusivamente de la élite maya y su mundo. Elaborado a partir de materiales perecederos y no perecederos, sirvió para conectar los mayas con sus antepasados. Los mayas mostraron una preferencia por el color verde o azul verde. En consecuencia, pusieron un alto valor en jade verde y otras piedras verdes, asociándolas con el dios del sol. Escultura Las estelas de piedra son comunes en los sitios de las ciudades, a menudo emparejadas con piedras circulares bajas, conocidas como altares. También se encontraron escaleras de piedra decoradas con esculturas en sitio, como Yaxchilán, Dos Pilas, Copán, entre otros. Arquitectura Produjeron una gran variedad de estructuras arquitectónicas y dejaron un extenso legado arquitectónico que sitúan a la civilización maya entre las grandes civilizaciones preindustriales del mundo. La arquitectura maya también incorpora textos jeroglíficos y varias formas de arte. Las ciudades no eran formalmente planificadas y estaban sujetos a una expansión irregular, dando lugar a la adición no estructurada de palacios, templos y otros edificios. La mayoría de las ciudades mayas mostró una tendencia a crecer hacia el exterior, desde el centro y hacia arriba, a medida que nuevas estructuras se superponían a las anteriores. Por lo general, las ciudades mayas tenían un centro ceremonial y administrativo, rodeado por una vasta extensión irregular de complejos residenciales. Las grandes ciudades contaban con templos piramidales, palacios, campos para el juego de la pelota, patios y plazas. Otras ciudades poseían sistemas hidráulicos o extensas murallas defensivas. La parte exterior de la mayoría de los edificios estaba pintada, ya sea en uno o varios colores, o con imágenes. Muchos edificios estaban adornados con esculturas o relieves de estuco pintado. Escritura maya Fue el sistema de escritura más desarrollado y sofisticado de sistemas que surgieron en Mesoamérica. El sistema de escritura maya, a menudo denominado jeroglíficos mayas, por una semejanza superficial con los jeroglíficos egipcios, es un sistema de escritura logosilábico, que combina un silabario de signos fonéticos que representan sílabas con logogramas que representan palabras completas. Matemática Utilizaban un sistema de numeración vigesimal de base 20, de raíz mixta, similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. El sistema numérico de rayas y puntos, que formaba la base de la numeración maya. Los mayas lo adoptaron por el preclásico tardío y añadieron un símbolo para el cero. Calendario Como otros calendarios mesoamericanos, tuvo sus orígenes en el periodo preclásico. Sin embargo, fueron los mayas que desarrollaron el calendario a un alto nivel de sofisticación y lograron registrar con gran precisión los ciclos lunares y solares, los eclipses y los movimientos de los planetas. En algunos casos, los cálculos de los mayas eran más precisos que los cálculos equivalentes en el viejo mundo. Astronomía Hicieron observaciones meticulosas de los cuerpos celestes, registrando pacientemente datos astronómicos. Esta información se utilizaba para la adivinación, ya que la astronomía maya servía esencialmente para propósitos astrológicos. El propósito de la astronomía no era el estudio del universo por razones científicas, ni la medición de las estaciones para calcular la siembra de cultivos. Fue más bien utilizado por el sacerdocio para comprender los ciclos de tiempos pasados y proyectarlos hacia el futuro para poder hacer profecías. Religión Los mayas tenían una religión politeísta y creían en un reino sobrenatural, habitado por un conjunto de poderosas deidades. Estas deidades tenían que ser aplacadas con ofrendas ceremoniales y prácticas rituales. En el centro de la práctica religiosa maya se encontraban el culto a los antepasados difuntos, que actuarían como intermediarios para sus descendientes vivos en el trato con los habitantes del reino sobrenatural. Por otro lado, el sacrificio de una vida humana se consideraba la mayor ofrenda de sangre a los dioses. Por lo general, solo se sacrificaban prisioneros de guerra, de alto rango. Los cautivos de rangos menores fueron utilizados como mano de obra. Durante el periodo posclásico, la extracción del corazón era la ejecución más común del sacrificio. Una influencia de la práctica de los aztecas en el Valle de México. Por lo general, este ritual se llevó a cabo en la plaza de un templo o en la cima de una pirámide. Esta civilización, por sus grandes conocimientos y edificaciones, legado cultural que dejaron, demuestra cuán compleja e imponente fue durante su época. Pero que al final fue sometida por una nueva civilización de conquista. Y pese a ello, sus descendientes son los que aún mantienen viva su legado. Muy bien amigos, espero que este contenido te haya servido. Gracias por visitarnos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!